aquí señores y señores tenemos al campeón como siempre agarró esta bestia enorme unos dos kilos dos kilos y medio tanque hernández haciéndole las suyas como siempre agarró un zapote usando carnada de george usando carnada de equipo de george vamos a ver la bestia de ella nomás la bocota su fosa dios como le hizo que ten y que utilizo señor no por lo mente ahí donde me dijo jorge lamentar ahí están las ramitas ahí estaba ándale le iba sacando ahí todo lo saque mire que mordió y jalo es una sola bebé pero pues el vino aguanta unos 34 kilos hijos